Miren amigos, les voy a mostrar brevemente el nuevo Lincoln Continental 2018 que estamos ahorita en Los Cabos para probar en un, digamos, pre-lanzamiento en México el auto se va a empezar a vender en septiembre y su precio es $1.285.000 pesos un coche muy bonito, motor 3 litros, V6, Biturbo, 400 caballos con muchos detalles de lujo que lo vamos a ir observando no sé si voy a tener oportunidad de más tarde mostrar el coche más al detalle apenas lo voy a conducir ahora pero ayer anduve aquí en el asiento trasero es una de las características que me gusta mucho del coche esa manija, digamos, disfrazada en la moldura cromada superior y aquí es donde la gente quiere ir en el auto con varios controles varios controles de ahí como pueden ver tenemos salida de aire acondicionado ahí hay una toma USB abajo aquí tenemos portavasos y aquí en esta consola podemos controlar varias cosas como masaje de los asientos las cortinas que se pueden subir tanto las laterales como la trasera temperatura del aire, etc. en este asiento que es el asiento del patrón desde ahí puedes incluso mandar este asiento más adelante para aumentar tu espacio incluso doblar el respaldo para que el que va aquí atrás realmente tenga más espacio un muy buen sonido con 19 bocinas en fin es un gran coche en muchos aspectos muy buenos acabados espero tener sobre todo en este tramo antes de salir a la carretera que les navegue y la ruta para que no vayamos a tener ahí alguna calle que nos perdamos, por favor bueno, estamos en medio del evento entonces entra radio, ruido, etc. y los invito a que vayan conociendo el coche sobre todo en la consola déjenme salir por si no ustedes no me van a escuchar van a escuchar el puro radio déjenme más bien meterme por lo pronto listo ya adiós radio por lo pronto aquí está el asiento delantero ya estoy en el asiento delantero al estilo Mercedes los ajustes son en las puertas como pueden ver y no hay manija para abrir la puerta hay un botón tampoco hay palanca para los cambios al estilo Lincoln son botones los materiales son por lo menos por lo que he visto hasta ahora muy buenos es madera de verdad y podemos ver aquí la veta es la madera dos USB una entrada auxiliar un par de portavasos en fin el coche hasta ahora es impecable hay techo panorámico un gran coche en muchos aspectos ya llegó aquí más bien ya está llegando aquí Gabriel Novaro que va a ser mi mi compañía el día de hoy a ver Gabriel dale un hola aquí en la cámara hola que tal amigos como están me da mucho gusto saludarlos en este caluroso mañana muy bien pero ahorita se nos va a quitar el calor por el aire acondicionado del Lincoln Continental entonces los dejo y más al rato les doy mis impresiones de manejo del Lincoln Continental 2018 hola amigos estoy aquí con Gabriel Novaro Gabriel no solo es un buen amigo es maestro en muchas cosas y venimos como patrones aquí en la parte trasera del nuevo Lincoln Continental 2018 hace rato lo condujimos y a mí me gustó mucho el coche Gabriel me gusta la potencia me gustan los acabados el manejo en sí creo que motor y caja funcionan bien estamos hablando de un V6 Biturbo con 400 caballos y estuvimos allá y nos sentimos bien etcétera pero en real lugar para para un coche de ese tipo es estar aquí yo comentaba hace rato con Gabriel y con otros amigos que yo siento que si si estás en en el mercado para un coche de 1.3 millones de pesos como es ese 1.285.000 tú puedes optar por un alemán mediano como un clase o como un serie 5 o como un Audi A6 o puedes optar por un coche de estos que vas a encontrar paralelo en los alemanes más arriba ya en la clase S o en la 8 o el serie 7 etcétera yo no siento que queda de ver como producto no siento que queda de ver a los demás Gabriel ¿cuál es tu opinión? yo me parece muy afortunada la manera como lo describiste me parece que este auto encaja con un escalón que está por encima de sus competidores diseñados de sus competidores escogidos realmente aporta más que los verdaderos equivalentes en otras marcas particularmente las alemanas porque el concepto es diferente el concepto de las marcas americanas es siempre es mucho más grande y este cumple perfectamente con ello con crisis realmente creo que lo que tú mencionas es cierto que si se va si estando a bordo lo uno va a comparar lo uno va a comparar con autos de mayor precio y de mayor tamaño ahora tú comentabas hace rato cuando estábamos manejando que el continental siempre fue o el continental para decirlo en español siempre fue un coche uno de tus favoritos incluso hablabas de una anécdota de la carrera panamericana con Ferrari platícanos ah bueno eso es un hecho porque yo yo mismo me preguntaba por qué el Lincoln Continental siempre ha sido mi favorito este de los autos americanos no solamente de Lincoln de los autos americanos y lo que pasa es que yo estuve expuesto a la marca y a las características distintivas de la marca desde muy niño a pesar de que mi familia ni siquiera teníamos coche y no era una familia orientada a los coches me llevaron por complacencia al niño que le gustaban los coches a ver la llegada a los autos de la carrera panamericana la original la verdadera la que de veras corría a su entrada a su entrada a la ciudad de México y el primer auto del que yo tengo conciencia en realidad fueron dos entrando a la ciudad de México con un estruendo brutal imagínense la casa Zaragoza 240 250 kilómetros eran un Lincoln como este y un Buick Century los dos autos me dejaron una impresión profunda lo que pasa es que el concepto de Buick Century se descompuso a lo largo de los años mientras que este simplemente Ford lo guarda lo saca lo explota durante media un lustro digamos y después lo vuelve a esconder dos lustros y lo deja guardadito en un cajón para que el hombre no se prostituya y lo ha vuelto a hacer yo me enamoré de los Lincoln en ese momento porque simplemente vi y existe el registro gráfico de eso es una filmación en la avioneta en el año 1955 de esa carrera para no verla creo que es la quinta o la cuarta que ocurrió de como una avioneta venía siguiendo a los Ferraris en el desierto de Chihuahua y venía se ve desde arriba se ve el Ferrari con su piloto con el casco de los Gustavo entonces sus gobles pisándole todo a cerca de 300 kilómetros por hora y de pronto tanto el piloto de la avioneta como el camarógrafo se sorprenden porque debajo de ellos nos alcanza un Lincoln y rebasa el Ferrari hoy nadie lo imagina hoy nadie lo imagina pero en ese momento se ocurrió y este yo no me voy a meter a juzgar por qué o qué carácter ese es papel de Sergio y yo relato la anécdota porque me dijo muy impresionado y de ahí que tengo esta impresión tan favorable de un auto de esta categoría de esta marca de este modelo en particular en comparación no solamente con los europeos sino también incluso con su competidor americano Cadillac ahora yo siento ahora yo siento que que Lincoln se mantiene mucho más fiel a sus orígenes que su entonces o su histórico competidor que es Cadillac Cadillac intenta hoy ser una marca de estilo europeo de manejo europeo en Estados Unidos porque las pretensiones de Cadillac siempre eran mucho más globales Lincoln apenas empieza digamos abrazar ese concepto de globalización al llegar a China y es exitosísimo en China al poco tiempo que tiene allá porque en China valoran mucho eso en China estar en este lugar estar en el asiento trasero es lo que realmente les da estatus y ellos están disfrutando mucho Lincoln yo estoy seguro que este coche con este espacio con esta consola que esta consola se puede levantar como pueden ver pueden ir tres personas aquí pero realmente lo ideal es que vayan cuatro o tres o dos el asiento que yo estoy es el asiento del patrón yo desde aquí puedo mandar al asiento delantero más hacia allá para tener todavía más espacio aquí y el coche es cómodo de estar aquí y Lincoln este Lincoln específico es es un auto que me parece regresa a los orígenes de la marca vuelve a ser el coche grande cómodo potente equipado que la gente desea tener cuando no a la marca no intenta hacer un sport sedan como lo intenta Cadillac si yo pienso en un sport sedan yo pienso en un M5 yo pienso en un E63 AMG no pienso en un Cadillac yo tal vez las generaciones más jóvenes Gabriel puedan hacer esa asociación entre Cadillac y deportividad cuando piensen en un sport sedan consideren a Cadillac como algo para pensarse yo no entonces yo me siento más digamos cómodo con ese concepto tradicional y siento que en el mercado hay lugar para para los coches grandes cómodos poderosos tradicionales estadounidenses como antes había si ya no es un segmento con un volumen equivalente al anterior pero es un segmento importante y aunque este no vaya a ser obviamente no va a ser el Lincoln de mayor reventa perdón de mayor venta es un Lincoln que va a hacer con que la gente compre otros Lincoln en el futuro porque regresa a decir miren estamos vivos estamos haciendo las cosas bien no solo eso yo me atrevería a decir que yo en ningún momento he extrañado lo que debería extrañar en un auto como este que es el V8 este motor como está desarrollado logra tener un empuje en corto tan fuerte y tan sabroso como yo estaba acostumbrado en los V8 y eso es muy importante que particularmente la generación de usuarios que compran este tipo de autos lo que están buscando es eso lo que están buscando es esa sensación que les oprime contra el respaldo que es una sensación malamente entendida como potencia pero es el torque lo que importa y el usuario no lo sabe pero disfruta mucho más el torque y Lincoln lo está explotando muy bien precisamente por apuntarle a ese adversario europeo imaginario si le apunta mucho a la potencia porque los coches europeos están orientados a muy altas velocidades en las carreteras las carreteras lo permiten en los Estados Unidos no lo permiten si son son vehículos los europeos son tradicionalmente vehículos de potencia y los estadounidenses son vehículos de torque tradicionalmente ha sido así por eso es difícil para muchos entender el concepto del Mustang EcoBoost el Mustang EcoBoost es un coupé que funciona bien es rápido es agradable de manejar etc pero no es un Mustang tradicional no es el coche con el que vas a llegar más rápido el siguiente semáforo que está tal vez a 200 metros es un coche que va a competir ojo no estoy diciendo que el mismo nivel de sofisticación o acabado etc con un Audi A5 con un serie 3 coupé por ejemplo y ¿por qué? porque el EcoBoost en el caso del Mustang si tiene el torque pero más arriba o sea no lo tiene tan abajo con los V8 en este tú lo sientes prácticamente en todo el momento y es un turbo que no te da la sensación de hay hay que esperar un ratito hasta que revolucione para entrar el motor ya está ahí todo esto y tú comentabas hace rato también y me parece muy acertado tu observación son cosas todos esos juguetes que vemos aquí en esta consola déjenme mostrarles aquí esta consola miren aquí yo puedo ajustar la temperatura del aire acondicionado puedo ajustar el volumen del estéreo puedo ajustar las cortinas trasero por cierto vamos subiendo aquí esta no estaba arriba vamos subiéndola puedo ajustar cortinas de los dos lados perdón no hay una doble no hay una doble y es decir hay muchas cosas que pueden ser controladas desde aquí entonces si tú eres el patrón tú quieres hacer eso quieres controlar las cosas desde aquí y con el continental eso se permite lo que también está padre es un coche que puedes usar en cualquiera de los cuatro asientos y vas cómodo Gabriel también hizo otra observación interesante del aire acondicionado si vas adelante y está por ejemplo abajo siento que hay a veces demasiado aire abajo y lo quieres ajustar la potencia del ventilador solo abajo y es así ya no se puede es que te ofrece tantas cosas ya que termines queriendo más yo en realidad lo que pienso ahora que estaba escuchando y estaba observando el auto desde esta posición también pienso que lo que nos ocurre a los consumidores mexicanos que no dejamos de ser norteamericanos pues estamos más acostumbrados a como se construyen se diseñan las cosas en el mercado proveniente de más allá del río bravo y eso se refleja en este coche a mí me resulta mucho más fácil de digerir el lujo como lo presenta este coche que como lo presentan los autos europeos estoy de acuerdo para mí los coches europeos si estoy buscando el auto de lujo me parecen austros en aparías es verdad este no es la lanchota como antes es un coche largo es un coche grande es un coche cómodo pero la suspensión no tiene aquel muelleo excesivo de los Lincoln o de los estadounidenses tradicionales de los años 80 estaban todos prácticamente basados en la plataforma del Gran Marquis este es diferente obviamente el tacto de la suspensión es distinto pero es cómodo no es europeo no es no te subes no te es como en un Cadillac como en un CTS que es más durito casi pasas sobre un chicle y sabes el sabor aquí no aquí hay un nivel de comodidad mucho mayor pero no es un nivel de comodidad que ya no te permita sentir donde estás pisando sabes donde pisas pero no te incomoda y eso eso me gusta el coche me gusta muchísimo de verdad si yo estuviera en ese rango de precios de 1.3 millones yo creo que yo consideraría básicamente dos coches el Volvo S90 y este y cualquiera de los dos me parece una buena decisión pero si quieres un poquito más de potencia este es este coche tiene 225 caballos por tonelada mientras el S90 tiene 197 caballos por tonelada es decir la relación peso potencia de este es mayor que ayer un amigo común decía no no es que este va a ser mucho más pesado si tiene más potencia que el S90 pero es más pesado pero no es más pesado lo suficiente como para quedar por debajo en la relación peso potencia que es lo que importa finalmente es cuántos kilogramos de fuerza cada caballo tiene que arrastrar y este sigue siendo ventajoso entonces ya tenemos ahí un buen punto la marca va a tener un gran trabajo para reconstruir lo que era Lincoln en los años 60 70 tú lo viviste así es era lo máximo era lo máximo a final de cuentas si uno estaba pensando ocurre un poquito lo mismo como ocurría con BMW BMW en Europa era la marca que no se compraba por lujo sino por desempeño y en Estados Unidos ocurrió lo mismo con Lincoln el Lincoln que tú comprabas era porque sabías manejar bien le ibas a pisar fuerte y sabías manejar bien mientras que el Cadillac tenía la función del Mercedes una equivalencia muy gruesa entonces realmente Lincoln es un coche que es mucho más tosco en su propia la misma apariencia en su desempeño porque está diseñado para impresionar por su fuerza no por su delicadeza no por su fineza este auto está diseñado para ser un auto muy macho muy masculino al nivel de las personas que están comprando ese tipo de coche es el equivalente así como entre la gente joven se habla de un Mustang que cumple esa misma función entre la gente de este rango de los que son los compradores de este coche me parece que este cumple perfectamente con la promesa de bíceps comparado con otros perfecto pues muchas gracias amigos gracias Gabriel por tus palabras por tu compañía y nos vemos aquí en el siguiente video denle me gusta compartanlo suscríbanse ahí a mi canal de YouTube píquenle la campanita así que cada vez que hay un nuevo video ustedes van a estar enterados gracias adiós gracias